Música Luke Perry moría, a los 52 años, la tarde del 4 de marzo de 2019 tras estar durante 3 días ingresado en un hospital al sufrir un infarto cerebral. El actor, que se había comprometido justo antes de su problema de salud, era muy querido entre los personajes de Hollywood. Por ello, muchos amigos y compañeros de trabajo han decidido darle el último adiós. Mollie Rimbald, quien hacía de su mujer en la serie, Riverdale, escribía en Twitter, Mi corazón está roto. Te echaré mucho de menos Luke Perry. Todo mi amor a su familia. Lili Reinhardt, otra de las actrices de la serie, también publicaba su tristeza en dicha red social. Me resulta difícil comprender que ya no estará cerca para dar largos abrazos y compartir su sabiduría y amabilidad con todos nosotros. Estoy pensando en su familia. Sus hijos. Rezo para que se curen y encuentren la paz en esta pérdida devastadora. Simplemente no puedo creerlo. I'm finding it hard to grasp that he will no longer be around to give long hugs and share his wisdom and kindness with all of us. I'm thinking of his family. His children. Y pray for them to heal and find peace in these devastatillos. Lili Reinhardt, arroba Lili Reinhardt, Mart, 4, 2019. Leonardo DiCaprio, Colin Hanks, Patricia Arquette, Alisa Milano o Busy Phillips también han querido dar el último adiós a su amigo y compañero de trabajo, Luke Perry. Sin lugar a dudas, una muerte que ha sorprendido a todo Hollywood y que va a dejar un gran vacío en el corazón de media generación. El último adiós de sensación de vivir sus compañeros de esta mítica serie de televisión fueron de los primeros en compartir su tristeza y su apoyo a los familiares de Luke Perry. Ian Thiering publicaba una divertida foto de los dos en Instagram y escribía las siguientes palabras. Querido Luke, disfrutaré por siempre de los recuerdos amorosos que hemos compartido en los últimos 30 años. Que tu viaje se vea enriquecido por las magníficas que han pasado antes que tú, tal como lo has hecho aquí. Dios por favor, dale un asiento cerca de ti, se lo merece, Sanen Doherty, otra de sus compañeras en esta serie de televisión, hablaba para People sobre lo que sentía ante esta devastadora noticia, estoy en shock. Con el corazón roto, devastada por la pérdida de mi amigo. Tengo muchos recuerdos con Luke que me hacen sonreír y que están siempre impresos en mi corazón y en mi mente. A pesar de que se habían distanciado tras la serie, en 2015 volvieron a retomar su amistad. Christine Elise M.C. Carci también recurrió a redes sociales para despedirse de su compañero, con el corazón roto, estoy devastada al decir que perdimos a Luke. Todavía estoy en shock y no tengo más que decir que él era un verdadero caballero amable. Será llorado y extrañado por todos los que lo conocen y los millones que lo aman. Rip querido Luke, tu tiempo aquí fue demasiado corto, my heart is broken. I will miss you so much Luke Perry, sending all my love to your family. You are the love and you are the light. pic.twitter.com barra x3 ictvm xsb Patricia Arquette, arroba Patty Arquette Mark 4, 2019 Luke Perry was a kind of hearted and incredibly talented artist. It was an honor to be able to work with him. My top, some prayers want, to him and his loved ones. Leonardo DiCaprio, arroba Leo DiCaprio, Mark, 4, 2019 I only met him once but the story is too good not, still given to the sad events. My wife and I are on a plane back from Mexico. Couple of rules ahead of us, these two brothers, young kids are beating the hell out of each other. They are poor parents are power. Https2.com barra barra t.co barra zgp4vd9lmtpic.twitter.com barra g2bub2o0x6 Colin Hanks, arroba Colin Hanks, Mark, 5, 2, 0, 1, 9, I don't understand how he's gone. His soul always in it, so bright. His smile. His talent. His kindness. He was always the coolest person in the room. Rest with Daniel's sweet look. I will never forget you. pic.twitter.com barra 17ast491m Alisa Milano, arroba Alisa. Milano, Mark, 4, 2019 Rest in Peace, Luke Perry. Punto. Signo de cierre de interrogación. Https2.com barra barra t.co barra besfusfedel. Busy Philips, pse, arroba Busy Philips, Mark, 4, 2019. 19. caliber 1.010.com barra borgama Hi. Hi. Hi.